Tras las recientes lluvias, el río Nejapa en el municipio de Izúcar de Matamoros ha estado bajo vigilancia. A pesar de los días lluviosos, actualmente se encuentra por debajo del nivel de alerta verde. El director de protección civil, Juan Miguel Campos Espino Barros, hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar tirar basura al río, ya que esta acción es una de las principales causas de desbordamientos. La población que vive en la zona del río está alerta y organizada. Cada vez que llueve, un vecino se encarga de verificar el semáforo del río. Dependiendo del color en el que se encuentre, se determinará la rapidez con la que deben actuar. Verde, estar alerta. Amarillo, preparar sus pertenencias para una posible evacuación. Y rojo, salir de sus viviendas y buscar refugio. Además, el equipo de protección civil está preparado para actuar en caso de emergencia. Se recalca la importancia de no arrojar basura ni en las acequías ni en el río. Recientemente se reportó un desborde en una acequia en la calle del Bosque en Izúcar debido a la obstrucción causada por un par de llantas. El director también instó a la ciudadanía a estar alerta de las páginas oficiales de protección civil del estado de Puebla y a la del gobierno de Izúcar de Matamoros. Asimismo, se pide a los medios de comunicación que eviten difundir información errónea o cadenas de mensajes que puedan generar pánico entre la población. Es fundamental que todos colaboremos para mantener la seguridad y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada de lluvia. Los medios han preguntado más o menos los asentamientos que hay en la ribera del río. Muchas veces se me interesa esa información. Sin embargo, hemos estado monitoreando el río. Viene con agua, sí viene con caudal, pero está por debajo del semáforo que nosotros denominamos ola. Está por debajo del semáforo verde. Entonces, sí debe estar pendiente, debe estar pendiente en el temporal. Sabemos que ahora ya han empezado las lluvias. Río arriba, si hay lluvia fuerte, bueno, nosotros ya somos receptores de esa lluvia. Y si nosotros somos receptores de una lluvia importante, bueno, tenemos que informar arriba abajo, lo que es la parte de AXAL, AXIECA, para que ellos estén preparados. Estar pendiente de las páginas oficiales, Comisión Nacional del Agua, Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional de Protección Civil y obviamente la del municipio. Estar alertas, no alarmar a la ciudadanía, no hacer caso omiso a cadenas de WhatsApp o incluso hasta de algunos otros medios donde lejos de informar, desinformar a la ciudadanía. Para Contexto Noticias, David Domínguez.